¿Qué pasa moflaes? Ayer vi La Sirenita y como tengo camisa de Eric, pues no voy a perder esa oportunidad de compartir la opinión en medio de la polémica ¿Bromeas? Es un papucho Posiblemente La Sirenita será la película más polémica de 2023 por razones obvias Hoy estaremos hablando de todo eso, les daré mi opinión sincera también de toda esa situación En medio de estos dos bandos que existen en internet de odio todo porque todo es woke, sobre todo cuando viene de Disney O el otro bando que dice todos en el mundo son racistas y homofóbicos menos yo Si ya no quieres ser mi amigo porque soy negro En medio de toda esta guerra de bandos que hay desde hace tiempo en internet se viene a estrenar por fin La Sirenita Con la polémica del casting de esta actriz negra para interpretar a una princesa que en el clásico es blanca pelirroja ¿Cómo lo hizo la actriz? ¿Vale la pena la película? ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Qué pasa con el tema de la inclusión? Veremos todo en este video Suscríbete y activa la campanita, pero no esa campanita ¡Eso es racista! Sí aclaro antes de comenzar que como faltan unas semanas para que se estrene La Sirenita Todavía no permiten hacer reseñas y opiniones súper profundas sobre la trama, los personajes, etc Pero así como le dice con The Flash, sí se permite hacer primeras impresiones y reacciones así bien generales Sobre qué me pareció la película, si está buena, si está mala, si tiene corazón Y qué pasó con estos live action de Disney ¡Entonces tenemos un problema! Comencemos a hablar un poquito ya sobre generalidades de la película Si me pareció buena, si me pareció mala En realidad no hay que evitar tantos spoilers porque la esencia de los live action es hacer una adaptación lo más fiel posible Así que si tú ya te has visto el clásico de La Sirenita Sabes cómo empieza, sabes por dónde va la trama, sabes cuáles son los giros, los plot twists y sabes cómo termina Así que realmente no habría spoilers gigantes dentro de la película Más allá de algunos cambios que se llegaron a hacer en el vestuario, en algunas canciones nuevas que también hay por ahí Que obviamente no les voy a spoilear Pero así en forma general he sentido que este live action ha logrado plasmar el corazón del clásico En el tema de las actuaciones y también de las canciones Eso me parece positivo ya que si a ti te gusta el esqueleto de la historia del clásico Pues te debería gustar también la historia de este live action porque es prácticamente la misma esencia y el mismo corazón Por lo cual en cuanto a la historia y la emotividad la película me parece bastante buena Lo que me llevó a sacar un poquito de la película son algunos diseños de los personajes Y todavía no estoy hablando de Ariel Estoy hablando de cosas que se veían desde los trailers y desde los posters El diseño de Flounder, el diseño de Sebastián Y algunos personajes marinos que por hacerlos realistas simplemente parece que no están bien ¡Que no sé a qué es eso! Eso me molesta principalmente porque la excusa es que están haciendo una película realista Entonces no podían poner a un pez gordito porque tenía que ser así un pez desnutrido Porque así son todos los peces Lo cual resulta ser la excusa más estúpida del mundo Si estás haciendo una película de sirenas y de criaturas así que no existen y de dioses del mar No me vengas a decir que quieres hacer un pez delgado y desnutrido Porque es realista cuando también estás haciendo a una sirena que se sale a salvar a un tipo Y después se enamora del príncipe y se casa La excusa del realismo a mí nunca me ha parecido válida Por lo cual aunque los personajes sí resultan ser bastante divertidos No puedo conectar con ellos por el simple hecho de que el diseño se ve horrible Nunca me gustó ni Flounder ni Sebastián aunque sean graciosos Y por otro lado está el tema de los efectos visuales y cómo se ve todo bajo el agua Ahí siento que la película va de menos a más Siento que si todos los efectos fueran como la primera media hora de la película La película no me hubiera gustado en lo absoluto Sobre todo teniendo antecedentes dentro del mismo Disney Como por ejemplo Wakanda Forever, las escenas de Atlantis O Avatar, la forma del agua donde simplemente se ve espectacular Y al principio de la sirenita a mí sinceramente no me estaba funcionando en lo absoluto Después como que empieza a funcionar más Pero siento que no es la mejor película que he visto bajo el agua Porque ya he visto otros productos mucho mejores En resumen, me gustó la historia, el corazón y las actuaciones No me gustaron los diseños y muchas escenas como se ven bajo el agua Por lo que para mí la película es más o menos un 5,5 o un 6 de 10 Eres cruel pero justo Pero no podemos simplemente no hablar de Ariel Porque obviamente ella es el plato principal de la película Y también el centro de toda esta polémica que se ha generado en redes sociales Desde que se anunció el casting de Hailey Bailey como la sirenita En su defensa, antes de entrar a otros temas Debo decir que la chica lo hace muy bien Porque ella actúa bien y por supuesto tiene una voz espectacular Y su lenguaje corporal está muy bien Esto era algo que tenía que ser perfecto Porque como recuerdan en la historia de la sirenita Hay una parte que ella se queda sin voz Y prácticamente tiene que hacer todo con caras y gestos Y definitivamente una mala actriz no podría llevar estas escenas Porque no puede ser rígida y no puede tener la misma cara siempre Sino que tiene que expresarse sin poder hablar Y en este sentido yo creo que la actuación de Hailey está muy bien Las canciones como les dije están muy bien Tal vez fui muy duro Pero si ella resulta ser una buena actriz, una buena cantante Y lo hace muy bien como Ariel Entonces ¿Cuál sería el problema? ¿Será acaso que el único problema es que no se parece a la del clásico porque es negra? Yo le llamo racismo ¿No ves que es porque eso es negra? ¿Ves? Eso es racista Pues bueno, comenzamos con mi punto de vista Sobre la famosa inclusión forzada ¿Ves? Eso es racista Yo siempre me he sentido muy en medio de estos dos bandos Y algunos dirán, estás en medio para quedar bien Pero créeme que la peor forma de quedar bien con todo esto Es estando en medio Porque si yo digo, por ejemplo, que no me gustó tanto el casting de la sirenita Porque me hubiera gustado ver más a una actriz que se pareciera a la del clásico Va a venir este bando de la izquierda a decirme que soy un racista Y se acabó Y si por ejemplo, otro día se me ocurre decir que para mí, no sé She-Hulk no es una serie tan woke Como todo el mundo estaba diciendo Pues van a venir todos los de la derecha a decirme que soy un progre Me das asco No todos, pero una minoría de comentarios así estuve recibiendo Por ejemplo, cuando compartí mi foto con Hailey Bailey Porque me invitaron a la alfombra de la sirenita Es una actriz muy amable, muy carismática Y el hecho de que no me gusta el casting Y mantengo mi postura Ya más adelante voy a ampliar el tema No quiere decir que si ella se acerca a la alfombra Yo voy a salir corriendo Una cosa es que alguien no quiera ver la película Y otra cosa es que directamente Alguien se ponga a atacar a la actriz así gratuitamente Cuando simplemente está haciendo el trabajo que le tocó Ahora estamos llegando a eso Para muchos será un problema Pero yo personalmente no le veo nada de malo Si tú ya tienes a un personaje preconcebido en tu cabeza De repente le hacen una adaptación Y tú lo querías ver de esa forma Eso puede pasar en el tema racial, orientación sexual o lo que sea Pero les voy a dar hasta un ejemplo así bien loco Imaginemos que esta porquería live action de Winnie Pooh Nunca existió Y que hasta ahorita están haciendo un live action decente de Winnie Pooh Pero de repente el creador dice Pues en este live action yo no quiero que Winnie Pooh sea amarillo Sino que vamos a hacer que el osito sea de color azul ¿Qué? Yo estoy en la total libertad de decir No quiero a un Pooh azul Porque yo siempre lo he tenido preconcebido en mi cabeza como amarillo Lo quiero ver amarillo Y no le estás sumando ni restando absolutamente nada a la historia Con cambiarle el color Simplemente lo estás haciendo porque te da la gana ¿Por qué, muero? O de repente van a hacer un live action de Shrek Pero dicen Los ogros ahora no van a ser verdes Sino que van a ser rojos Porque así es ¿Por qué, muero? Y es exactamente lo mismo Son personajes de ficción Personajes que no son reales Pero aquí es donde entra el tema de la representación Entonces van a decir algunas personas Pues no existen los osos Ni amarillos Ni azules Pero sí existen las personas de diferentes colores Y está bien Que se identifiquen Con las princesas Y todo eso ¿Qué es así? Yo siento que estoy en medio con ese tema Porque depende de las experiencias que hayas tenido Yo, por ejemplo, de niño Yo siempre me identifiqué con quien me daba la gana Y nunca le di problema a eso Cuando salieron todas estas niñas de color A decirle a sus mamás en TikToks Posiblemente falsos De que estaban felices Porque la sirenita era negra como ellas Y no sé qué Empezaron a salir un montón de memes De niños Que decíamos Yo soy ese Y estábamos hablando de una tortuga ninja O de un Power Ranger O de Mazinger Z O de un Pokémon Y eso es totalmente verídico Cuando yo era un niño Yo era una tortuga ninja O yo me acuerdo que yo era Angemón Y yo hacía constantemente el golpe de fe Yo estoy entre ellos Y a mí mis papás nunca me dijeron Oye, tú no eres un ángel Ni tienes alas Así que deja de identificarte con esa tontería Y cuando yo les decía a mis papás Oigan, yo quiero ser Batman Ellos nunca me dijeron no Porque Batman es huérfano Es millonario Y es más blanco que tú Y tú eres un latino más trigueño Así que no puedes ser Batman Porque tú naciste en una familia más humilde Y no eres millonario Así que nada de Batman ¿Se imaginan? Porque habrían sido los peores padres de la historia Y ya tenemos al tema racial No les estoy mintiendo Se los juro que cuando se estrenó Blade El cazador de vampiros En 1998 Yo tenía 4 años Y yo jugaba a ser Blade Y cuando nació mi hermana Yo le decía Tú eres un vampiro Yo soy Blade Y me compraron las espadas de mentiras Y yo era Blade en mi corazón Y a mí no me importaba el color de piel Porque yo era un niño inocente Yo me podía identificar con quien me diera la gana Y mis papás nunca me metieron en la cabeza Toda esa basura De que yo solo me puedo identificar con alguien Si tengo el mismo color de piel de esa persona Soy un mal padre Sin embargo también puedo entender Y ser empático Con que no todas las personas Han tenido esa experiencia Una vez por ejemplo Me contó una amiga Que cuando ella era niña Jugaba con otras amigas a las princesas Y ella quería ser por ejemplo Blancanieves O la sirenita Y las amigas le decían No porque tú eres negra Así que no puedes ser una princesa blanca Y eso también pudo haber pasado A mí nunca me pasó con los personajes Yo en la escuela decía que era Blade Y nadie me ponía problema Pero habrá otra gente que sí Entonces depende de las circunstancias De cómo creciste De la educación de tus papás Etcétera, etcétera Soy un mal padre Sin embargo Mi opinión personal Es que los niños Deberían identificarse Con quien les dé la gana Dejar volar su imaginación Y no estarles metiendo Propaganda basura Desde que nacen ¿Cuál es el camino correcto entonces? Ninguno Porque este debate Posiblemente nunca va a terminar Y van a seguir existiendo Los mismos dos bandos Que odian una cosa Aman la otra Y se odian entre todos Lo cual no debería ser así ¿Por qué algunas productoras No crean nuevas historias Con personajes diversos Y en vez de estos Simplemente agarran los clásicos Para volverlos diversos? ¿Cuál es el propósito realmente De todos estos clásicos? ¿Ustedes creen que realmente A las productoras Les importan sus hijos? ¿Les importa el color de piel De todo el mundo? ¿O solamente se están haciendo Estos live action Y se está acudiendo A la nostalgia Simplemente por hacer plata Y por lucrar? ¿El dinero? ¿Cuál es el objetivo De la sirenita? ¿Luchar por un mundo mejor? ¿Más inclusivo Y más diverso? ¿O simplemente apelar A la polémica O a la nostalgia De la gente Para vender un producto Y así tener Un live action Éxitoso con plata? Yo siento que esto Hay que cuestionárselo Antes de siempre pensar Que a todo el mundo Le interesa tu postura Que a todo el mundo Le interesa tu color de piel Tu estatus social Tu orientación sexual O lo que sea Mi opinión personal Es que realmente A las productoras No les importas tanto Si tú naces negro Si naces gay Si naces como sea A las productoras Lo que les importa Es que tú pagues tu boleto Para que ellos sigan Ganando plata Y haciendo más películas ¡Eres un juguete! Nadie te está defendiendo Nadie te está representando Y a la gente Que está en la completa derecha Diciendo que todo es wow Recuerda que ni Disney Ni ninguna otra productora Jamás te ha puesto Una pistola en la cabeza Para que vayas a ver Sus películas Si tú no estás de acuerdo Con eso Si te sientes ofendido Si no quieres ver Otra versión Que no sea igual al clásico No vayas a ver la película Y ya está Siento también Que es una pérdida de tiempo Estar ahí repartiendo odio Como si se fuera A cambiar algo Pero por último Si tú tienes una postura Donde no estabas de acuerdo Con un casting De un personaje Simplemente porque Quieres verlo más parecido A como era en el clásico Yo te apoyo Porque yo sé lo que es Ser atacado Y catalogado Como una persona racista Sin serlo Simplemente porque No estás de acuerdo Con algo tan simple Como la decisión De un casting Al final está en ti Ver o no ver la película Y ya está Y te doy un ejemplo Así bien clarísimo De lo que sería Hacer un comentario racista Versus uno de que no Una cosa es decir No quiero que hagan A Steve Rogers negro Como el Capitán América Porque ya tenemos a Falcon O decir Para qué hacer a Peter Parker negro Si ya tenemos a Miles Morales Cierto Mejor contemos una nueva historia Con Miles Morales Justo como le está haciendo ahora A Sony Pictures Con la Cruz de Spider-Verse Eso no es un comentario racista Racista sería Decir No voy a ver a Cruz de Spider-Verse Porque no soporto Que el protagonista sea negro No ves que es porque soy negro Creo que se entiende Muy claramente La diferencia Entre querer que respeten A un personaje Y no querer ver Ningún proyecto Que incluya negros En lo absoluto Si nadie quisiera ver negros En el cine En la vida Nadie iría a ver Las películas de Will Smith De Denzel Washington O de todas las estrellas negras Que ha habido En toda la historia del cine Nadie estaría emocionado Por la Cruz de Spider-Verse O por Capitán América 4 Entonces el problema No es ese El problema es Que si tú tienes la oportunidad De contar una épica historia De un Capitán América negro Con Sam Wilson Pero en vez de eso Prefieres hacer negro A Steve Rogers Ahí es donde comienza Lo chocante Y lo que está mal Tenemos un problema Entonces lo mismo Con las princesas Yo personalmente Conocí ayer a la actriz Como les dije al principio Se me hizo una persona Muy amable Muy ilusionada Lo hizo muy bien En la película Canta muy bien Actúa muy bien Sin embargo Mantengo mi postura De que personalmente A mí no me gustó Ese casting Para la sirenita Hubiese preferido A una actriz Blanca y pelirroja Porque me hubiese gustado Verla más como en el clásico Y también estás En tu libre expresión De decir Cuando sí te gusta O cuando no te gusta El casting Para un personaje específico Y eso no te convierte En una mala persona Simplemente en una persona Que pueda dar su opinión Cuando le dé la gana Siempre y cuando No le estés haciendo daño A nadie más ¿Acaso te ofendo? Nos vemos en la siguiente Y recuerda Que predomine el respeto Con R De Rey Tobey Maguire Una buena persona Hace la diferencia Siento que debía a afeitarme Para este cosplay Pero si me afeitaba Siento que hasta el matrimonio Puede estar en juego Las decisiones difíciles Requieren voluntades fuertes Gracias por ver el video